Muy buenas a todos chicos, soy Jeno Rikudo y hoy estamos en la parte 9 ya del Jumping Así que nada, vamos entrando a sacar las misioncitas Primera misión por aquí, vamos a coger también lo del Gang Command Y Cross Chip también, por supuestísimo, que lo cogemos todo, eh gente Aquí se aprovecha todo Y bueno, aquí vamos a esto Perfecto, abrimos la cajita ¿Y qué mapa nos ha tocado? El mapa 4, este no sé si lo hemos hecho, la verdad Yo la verdad es que se me olvida cuál los hacemos y cuál los no, la verdad Creo que sé que hemos hecho el 1 y el 5, creo Que común Creo que lo que común, sí, este ya lo hemos hecho, este fue el del primer día que hicimos Así que este ya lo hemos hecho, así que nada Vamos A ver, ¿dónde está el Jump? Bueno, da igual, me he transportado con el Premium Jump Buster Y vamos primero, bueno, vamos primero a File Island, a Silver Lake A Silver Lake, aquí es donde están los Gekomons, ¿vale? Y vamos a matar al Gekomons Gekko, Gekko Vale, yo creo que los puedo matar hasta con este No es que me den experiencia, pero bueno Mira, aquí están Joder, si fallo y todo, tío ¿Veis? No te da absolutamente nada Joder, fallo bastante Ah, pondré el Kaiser y listo Sí, porque como no dan experiencia, es indiferente Así que Pondremos el Kaiser, ¿vale? Para hacerla rapidita Bueno, es que aquí te puedes poner a O, ¿eh? O sea, vamos a hacer aquí una O, guapo de estos Vamos ahí, come on Y... Mira, mira, mira Vale, a ver, señor Y de una sentadilla, ¿eh? Venga, venga Y... Ala Mira, ya llevamos 12, ¿eh? Está brutal Mira, ya llevamos 16 Nada, estamos ahí separados Vamos por aquí Que estén muchos juntos Que eso es lo guapo Que estén muchos juntos Si no Ya, ya, ya Por rap Y ya nos quedan poquísimos Y ahorita nos quedan ahí Un par Chupo, chupo Bueno, quedan 5 Pero bueno, estoy a 5 Nos hacemos easy busy Ahí estamos Y ahora este Va a ramón Tenemos que matar a este bicho, ¿eh? Este bicho Se hará fuerte seguro, ¿eh? Ya os lo digo Y creo que está además En otra zona incluso Sí, Frozen Ground Así que tenemos que Volver a ir a otro mapa diferente Así que nada Vamos a Glacial Ah, pues mira Tengo Frozen Ground Es verdad Que de casualidad Me equivoqué y fui ahí Así que mira Me ha venido hasta de maravilla Haberme equivocado el otro día Así me puede transportar De una que Bien, vamos a por el background El background data Pero bueno Igual No creo que cueste, ¿eh? Pues si va a ser igual Que los otros bosses Ah, mira Ya hemos llegado A pear, ¿eh? ¿Dónde? Pone que ha aparecido Pero ¿dónde? ¿Dónde se supone Que estás de pago? Okuamón 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 Ah, mira Lo está aquí Mira, qué bonita Hostia, ¿eh? Pues tiene vida El pedazo de perraco Este, tío No lo veas tú Hijo de la gran chingada Vamos a tener que meterle bufo, ¿eh? Mira, este El de critical, hermano Este Y venga, va El de ataque, tío Para que pegue más, ¿eh? Vale Vale, a ver, señor Aquí nos podemos marir Un poquitín De la escritura, ¿eh? Yo solo comento, ¿eh, gente? Vale, a ver, señor Pero ¿cuánta vida Tiene este cochino Digimon, tío? Bueno, claro Si pego unos críticos De mierda, ¿sabes? Claro, al tener Una joyería De mierda Pues mis críticos Son una mierda Pero es que, mira Esto me da defensa Esto me da DS Mira, esto casi que Es lo mejor que tengo El brazalete este De mierda, ¿sabes? Y esto, bueno Que también me da 77 ataques Pero ¡Uf! ¡Qué porquería, tío! O sea, hacemos Una mierda al año Bueno, esto te da 100 De ataques Pero, vamos Que tampoco es la gran cosa, ¿eh? O sea, vaya tela, tío Vaya porquería, tío Necesitamos buena joyería, ¿eh? Vale, a ver Es que aquí nos podemos tirar Vamos 300 años, ¿eh? Uf, ya, esto Si, mira 91% todavía, luego Y el F2 ¿Cuánto le saca? 29.000 Vamos La verdad que está Spameando el F2 También Ya con el F2 Le sacaremos Algo más de daño Vamos Vamos a meterle Este Aquí, así Nada le pegará más Vaya, a ver 50k, ¿eh? Ahora se mataba Bastante más rápido Venga, va ¡Bomba! Tenemos aquí comida DDS Esta ¡Bomba! Vale, a ver Con el boss este No sé cuánta vida tenga Pero Cada crítico Tengo unos 12-13k Más el F2 De 50k Joder En verdad Bastante daño Lo único que bueno Es lo que os digo Igual si tuviéramos Mejor joyería Iría mucho mejor Por lo menos Por lo menos Si cada golpe Fuera de 30k Ni te digo La diferencia Ni te digo Y ¡Bomb! Bueno, eso sí Utilizando el El F2 Estamos recortando Bastante tiempo Y con el F1 Vamos a ver Y el F1 Golpea 26k Oye, pues no está mal En verdad Porque Mis golpes críticos Son de 13k Así que el F1 También me ayuda A pegar mucho más Y ¡Pam! 67% Y ¡Bam! ¡Bam! Madre mía Es un poquitín Soy olzante Por eso Bueno, chicos Dejaremos aquí El vídeo Estas son las misiones ¿Vale? O sea, me gustaría Traeros el de esto Terminado Pero Es que tarda mucho Tío Tarda mucho Mucho Sí, me sale Solamente Para detener La grabación Pero no Para pausarla Ni nada Así Vamos a ver No, no, eso es para otra cosa Uff, creo que va por 50% ya No, por 60% O sea, es que tarda mucho, gente O sea, ya hemos terminado estas, ¿vale? Y nada, hoy conseguiremos ya La primera, pero bueno, no la voy a cambiar Porque prefiero esperarme Y tener para varios Spirits, ¿sabes? Al menos Para conseguirlos todos de una O algo así, porque si no igual te va ocupando Hueco y si estás haciendo el jump Y no te has comprado nada de inventario Nuevo Entonces lo vas a pasar bastante mal Tanto por el banco como El inventario si te llenas de Spirits Así que yo creo que La mejor solución ahora mismo ¿Vale? Es terminar ya aquí El directo y guardarse estas piedras Hasta tenerlas todas Y de ahí conseguirlos todos Así que nada, chicos Espero que os haya servido este Vídeo, ¿vale? Para ver que este Pac Ramón O sea, tiene Una vida, vamos Insanísima O sea, come mucho yogur este Paco, tío Tiene una vida brutal, tío No sé si es que tiene incluso La misma vida Que el Que el boss real Porque, claro Nosotros nos cagamos mucho daño, ¿sabes? Pero, hostia, joder Creo que este bicho Debe tener como 10 millones O algo así, tío Porque, no veas Le cuesta morirse, ¿eh? Así que lo he dicho, gente Os dejo aquí este vídeo, ¿vale? Para que veáis Pues las misiones Que ahora, a día de hoy Te deja coger, ¿vale? Y, pues nada, chicos Me despido Un abrazo Y hasta otra Y hasta otra ¡Gracias!